Un legado al estilo medieval se alza en El Dorado. Se trata de la parroquia San Miguel de Arcángel, uno de los edificios históricos y emblemáticos de la ciudad. Para nosotros me dio mucha alegría que nuestra parroquia San Miguel tenga esta distinción, que se le pueda declarar patrimonio histórico, cultural, paisajístico, arquitectónico de toda la provincia y realmente es una satisfacción para todos nosotros. Nuestra ciudad de El Dorado fue creada en 1919 y a partir del 1925 empezamos a tener ya archivo en la parroquia. No solamente se está poniendo en valor la parte de iglesia, la parte histórica, la parte eclesiástica, sino que también el turismo y la parte paisajística también tienen un valor agregado, de hecho que es un hecho histórico para la ciudad de El Dorado. El nuevo patrimonio provincial guarda aspectos históricos y culturales de El Dorado relacionados a la fundación, la llegada de los primeros colonos y la vida social y productiva. La gente se va siempre a visitar al santo, es como un lugar turístico. Aparte de eso tenemos nuestra fiesta patronal 29 de septiembre que coincide con nuestro patrono, San Miguel de El Dorado, y con la fecha fundacional de la ciudad de El Dorado. Se trata de mantener siempre los rasgos originales. La construcción sigue la parroquia desde la década del 40, la actual parroquia. Cabe destacar que la parroquia San Miguel de Arcángel abarca un total de 450 metros cuadrados y sus orígenes se remontan al 29 de septiembre de 1919 y a esos los primeros días de la colonia de El Dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!